El kiosco de San Marcos, pintado en distintos paisajes de Calvillo y Aguascalientes. Hola, bienvenidos al episodio número 60, donde estaremos pintando el kiosco de San Marcos, aquí en el Meritito Aguascalientes, pintado en diferentes locaciones del municipio de Calvillo. En este episodio me mandaron a hacer el kiosco de San Marcos. Les contaré algunos datos curiosos y de historia, y lo pintaré de fondo en paisajes de Calvillo. La inauguración del kiosco se realizó en 1891, siendo este de hierro fundido, con 20 jarrones y una hermosa fuente. Aguascalientes se encuentra entre Zacatecas y Jalisco, y Calvillo está a 30 o 40 minutos de la ciudad. Bueno, pues aprovechando que viene a Calvillo y que aquí no se encuentran los lienzos o cambas preparados, estoy preparando un poco de grenetina para cubrir el lienzo. Eso hace que la tela se restire, si la tela se vuelve a, tal vez, aguangar un poco. Simplemente por el lado de atrás le echa un poquitito de agua, como con un spray, y ya queda otra vez firme. Aquí le estoy poniendo un poquito de grenetina caliente con agua. Y ya que está eso listo, le empezamos a poner pintura vinílica blanca o pintura vinílica de casa de agua. Ya que está totalmente seco, hice el boceto o dibujo, y ahora estoy pintando el cielo. Ya saben, siempre empezamos con lo más lejos, en este caso es el cielo. Así que tratamos de pintar todo el cielo primero. Bueno, ya me salté un pedazo. Entonces nos fuimos a la presa de Malpaso y seguimos pintando el cielo. Su primer embalaste fue construido en 1870, entre peñascos y barrancas, en la Sierra de Laurel. En época de lluvia, las aguas rebasan la corona de su cortina y se derraman en cascadas llenas de arcoiris. Este video lo decidí pintar en diferentes paisajes. Y pues aquí seguimos pintando el cielo. El cielo le tuve que echar como tres capas diferentes porque no me gustaba. La última capa fue una capa como café, que más adelante espero y les diga cuándo fue. Porque hay veces que estoy hablando de los hermosos paisajes y después se me olvida de decir algunas cosas de la pintura, ¿verdad? Pero aquí le estoy revolviendo un poco de morado a un lado y de tonos como rosas al otro. Esta hermosa presa de mi rancho se ha convertido en un atractivo turístico y fue terminada su construcción en 1934. Una parte de la presa se llama la boquilla. Es una parte de la presa donde pasas entre peñas, puedes ver garzas blancas y aves migratorias. Es un gran lugar para estar cerca de la naturaleza. Como pueden ver estaba yo en el rayo del sol y esto para pintar acrílico es muchísimo más difícil porque el acrílico seca en minutos, inclusive a veces en segundos. Y estaba pintando el cielo y para difuminar los colores en el sol pues es mucho más difícil porque seca más rápido. Situada en la Sierra de Alabel, en la comunidad de Malpaso, Calvillo, fue construida en la época colonial, terminada en 1934 y ubicada a kilómetro y medio hacia esta población y sobre el cauce del río de Hill o Texas. En este lugar puedes disfrutar de paseos en lancha por la presa, paseos a caballo, practicar ciclismo de montaña, realizar deportes extremos o acampar. Además de disfrutar la deliciosa gastronomía a base de pescados y mariscos que te ofrecen los restaurantes. Aquí dejé el cielo un poco por la paz y estoy haciéndole las bocinas y un poco de sombras al kiosco de San Marcos. Este kiosco, en el jardín de San Marcos, se encuentra localizado en el corazón del barrio de San Marcos. Es un espacio público ícono de la ciudad de Aguascalientes, también de la famosa Feria Nacional de San Marcos. Alberga diversos tipos de especies de plantas y árboles. Cuenta con caminos por todo el jardín. En su centro está un kiosco donde debajo de él se dan espectáculos con fuentes y luces multicolores, algo que caracteriza el jardín de San Marcos. Es su balustrada hecha de cantera rosa, la cual rodea completamente el jardín, excepto por las famosas cuatro entradas que se encuentran en el centro de los cuatro lados del jardín. Esta imagen tenía muchos amarillos y naranjas, así que empecé a ponerle esos tonos y algo de sombras. Aquí está de fondo la iglesia de Nuestra Señora del Refugio en la comunidad de Malpaso. Bueno, aquí estoy pintando un poquito más de naranjas. Y empecé a pintar los árboles. Y comentando un poco más de la historia de este kiosco, cuando el pueblo de San Marcos se incorporó como un barrio a la ciudad de Aguascalientes, éste únicamente contaba con una pequeña plazoleta. Los pobladores demandaron al ayuntamiento un lugar de esparcimiento más grande para satisfacer sus necesidades. Se otorgó el terreno el 3 de mayo de 1831. Para crear un pequeño parque, se construyó en una glorieta central una asta y algunas bancas rodeadas de rosales. Aquí ya pintando la silueta de los árboles, tienen que ser muy finitos y distantes. Aguascalientes. Y un poco más. Y un poco más. Y un poco más. Aquí al empezar a pintar el fondo del barandal Aquí en la cúpula de la iglesia de Malpaso, un agua de chía y está muy espectacular la vista aquí, está muy bien y muchas gracias por haberme dejado subir a la cúpula, está muy bonito, muy especial Bueno, parecía que nunca iba a terminar con esos árboles, pero no se desesperen, vamos a ir a más lugares y a más paisajes y vamos a seguir con estos árboles ya que tienes que hacer lo que tienes que hacer Hay veces que se estanca uno en alguna parte del cuadro, que sientes como que no avanzas, no avanzas, pero cada detallito que le vas poniendo, como la pintura acrílica es como semi-transparente Tienes que poner varias capas y así va agarrando su realeza, ese tono real, ese tono pues de más trabajado, entre más capas le pongas y más detalles es mejor Bueno, pues aquí pintando una banca, hay tres bancas en el cuadro, una que está bien cerquitas, esas que acabo de pintar y unas que se ven más como a lo lejos para crear una sensación de profundidad Yo estaba aplazando o retrasando lo más que podía el hacer el barandal, porque el barandal y lo que tiene arriba está muy como de filigrana, muy delgadito, con mucho detalle Y la verdad me asustaba un poco hacerlo, no sabía ni por dónde empezar, ahí le hacían pedacitos y después como que dejaba de hacerle, después pues todo, todo, lo bueno es no desesperarse Ahora aquí sigo pintando afuera del santuario de Calvillo, su bonita fachada es estilo neogótico, de cantera, sobresale entre las alturas y recuerda las catedrales europeas Data de 1945 y se ubica en las faldas del cerro, mirando hacia la plaza El retrato principal hace juego con la fachada y al centro muestra una bella imagen de la Virgen de Guadalupe Todos sus muros están finamente decorados con frescos y estampados Su cúpula decorada con doce vitrales que representan a los apóstoles Al fondo sobresale el retrato conformado por tres triángulos y cuatro columnas similares a la fachada Acabada en forma de flor y decorado en hoja de oro Levanté mis cosas y me fui a otro pueblo Me fui a Santadeo, se ubica a tan solo 10 kilómetros de la ciudad No sabiendo que me iba a encontrar con una cabalgata de caballos y una feria Así que no pude pintar ahí, había mucha gente y me tuve que ir Gracias a la distracción de la feria de Santadeo Llegué ajo caliente y estaba bien tranquilo Y comencé a concentrarme un poquito más en el piso, en el piso húmedo de San Marcos Con los reflejos, tenía yo que pensar que iba abajo y que iba más arriba Ahí estoy pintando las partes lejanas del cuadro, de los arbustos Y las partes más oscuras del piso, lo que son como los charcos de agua Esta foto fue tomada como en un lugar, tal vez mojaron el piso o tal vez llovió, no sé Y nos despedimos de la tranquila plaza de Ojo Caliente Aquí continuamos pintando en la plaza de Calvillo Un día lluvioso y muy agradable y nublado Aquí continúo un poco más centrándome en los reflejos del piso Y en lo que es el piso porque estaba a buena altura Calvillo es una ciudad y cabecera del municipio de Calvillo En el suroeste del estado de Aguascalientes, México Fue parte de la provincia de Nueva Galicia, actual Nayarit y Jalisco En el reino de Nueva Galicia, entre su fundación en 1786 Y de la Intendencia de Guadalajara de 1786 a 1821 Según el Censo de Población realizado en el 2020 Cuenta con una población de más de 21.049 habitantes Tiene una altura promedio de 1.640 metros sobre el nivel del mar Se localiza a una distancia de 52 kilómetros de la ciudad de capital del estado La ciudad de Aguascalientes El poblado fue incluido en el 2012 En el programa de Pueblos Mágicos de la Secretaría de Turismo El Parian, erigido desde 1825 a petición de los comerciantes de la región Que hicieron la petición a las autoridades para realizar un lugar adecuado Donde vender sus productos Posteriormente fue utilizado como central de autobuses Y ahora funciona como locales comerciales Esta es la iglesia principal del pueblo Inaugurada a principios del siglo XIX Tiene tres naves y está dedicada al milagroso señor del salitre Sobrevivió a los maltratos de los soldados durante la guerra cristera Tiene una de las cúpulas más grandes y hermosas de América Latina Su origen se da con el establecimiento de una congregación de indios nahuas De San José de Oaxucar Que significa lugar de sauces Más tarde don José Calvillo Dueño de la hacienda San Nicolás Hizo una donación de tierra para la fundación del pueblo Lo cual fue hecho por el gobernador de Mitra De Guadalajara Manuel Colón El 18 de noviembre de 1771 En cuestión de la pintura Pues estoy haciendo puros detallitos de los árboles Puros detallitos de Cosas muy pequeñas que hacen Que la pintura tenga detalles Acompáñenme a vaquería Esta hacienda de vaquerías Calvillo También conocida como la hacienda de Gatstambide Se localiza en el municipio de Calvillo En Aguascalientes Esta hermosa hacienda data del año 1851 Fecha en la que fue registrada Sin embargo dentro de la hacienda Se encuentra una placa grabada en cantera Con el año 1811 Como fecha de inicio de su construcción Actualmente la propiedad ha sido remodelada Cuidando mantener gran parte de la estructura Y ambientación original Su visita a este lugar Será un viaje al pasado Y me vine a comer Mis taquitos aquí A vaquería Es un hermoso lugar Que es muy viejo aquí en Calvillo Y es de lo mejor Vine a Calvillo a pintar un mural De 9 metros por 3 metros de alto Que es un episodio pasado Y lo pueden encontrar en la página De Milos Ray Luis Esparza Y terminando el mural Comencé a pintar este cuadro Y varias personas me dijeron Bueno estás loco Cómo vas a estar paseándote por Calvillo Con ese cuadro pintándolo Pero para mí es muy importante Porque mientras que ustedes ven El proceso de este cuadro Pueden también admirar las bellezas de Calvillo Y de San Marcos Aguascalientes Cuando Rogelio Rodríguez Romero Me mandó a hacer este cuadro Se me hizo muy muy bien Porque a mí me gusta mucho Hacer los cuadros Oscuros con luces Como este que es de noche La oscuridad y las luces Hacen algo muy impactante Es muy diferente hacer un cuadro de día Que hacerlo de noche Y desde que hice la ciudad De Saigón De Vietnam Me gustó mucho Fue algo que Que me cambió realmente La forma de pintar Y una vez que me Que se me cruza Una oportunidad de pintar Algo así de noche Con luces Pues Es un placer Y un reto Aquí le voy a hacer una rociada Como si fuera Hagan de cuenta Un atomizador Pero con una brocha Tiene que usarse una brocha Con cerdas tiesas Cortas Y la pintura un poco líquida Para que se pueda Rociar Para hacer el piso De este kiosco Primero empecé Con los tonos medios Después le puse Los tonos más oscuros Y por el final Siempre siempre Terminamos poniendo Los tonos claros Los tonos de luz Casi siempre al final Son los tonos más claros Y los tonos de luz Para darle al suelo Ese look O estilo de viñeta Con una brocha grande Le puse un poco De negro Y café oscuro Para oscurecer Las orillas Y las esquinas Y para que se viera Más el centro Que es el foco De atención Del cuadro Ahora sí Empecé a hacer El barandal Del kiosco Me daba un poco De miedo Comenzarlo Pero pues Se tiene que llegar El plazo En el que tienes Que comenzar algo Y pues lo mejor Es empezar Algo que caracteriza El jardín de San Marcos Es su balaustrada Hecha de cantera rosa La cual rodea Completamente el jardín Excepto por las famosas Cuatro entradas Que se encuentran En el centro De los cuatro lados Del mismo Algunos de los cambios Más notorios Fue la colocación De diversas estatuas A lo largo Y ancho del jardín Que representan Cómo era la vida De aquellos pobladores Del pueblo de San Marcos Estatuas Desde vendedoras De racimos de flores Y niños jugando Hasta galleros Y toreros También algo Que caracterizó La nueva imagen Del jardín Fue las luces Multicolores Cambiantes Que se le aplicaron A estas estatuas Algo muy especial De esta pintura Es las luces Primero La luz Tiene que estar En un lugar oscuro Antes de hacer Este barandal Estaba negro Estaba oscuro Y le puse Un poco de naranja Un poco de naranja Y se lo difuminé Alrededor Entonces le puse Un poco de Como amarillo Amarillo oscuro En el centro Haciéndole El amarillo Más fuerte Y al final Le puse un poco De blanco El templo De San Marcos O parroquia De Nuestra Señora Del Carmen Es una iglesia Católica Ubicada en el barrio De San Marcos De la ciudad De Aguascalientes El templo Fue fundado En 1764 Dedicado a la Virgen Del Carmen Y a San Marcos Evangelista Por lo cual Se comemoran Dos fiestas Patronales Un novenario El 16 de julio Dedicado a la Virgen Del Carmen Y un tributo Y un tributo De San Marcos De San Marcos El cual Fue fundado Por un grupo De indios En 1604 Pero se comenzó A construir En 1655 Y pasaron Cien años Incluso Hasta 1755 Que se retomó Y se terminó Por completo Se cuenta Que en el jardín De San Marcos Existe un fantasma Que a la hora Del alba Se pasea Por el lado norte Llega a la puerta De la iglesia Donde ora unos minutos Y desaparece Aún en nuestros días Persiste Esta creencia Por lo que Muchas personas Se rehúsan A atravesar el jardín A altas horas De la noche Ya que el mito Se ha venido Transmitiendo De padres a hijos Solamente Durante la fe De San Marcos Es cuando se Ve concurrido Por las noches Por no conocer Los fuereños La conceja Y porque Los lugareños Se sienten Acompañados Por los cientos De personas Que disfrutan De este Legendario Y romántico Parque Sede de uno De los festivales Más importantes En todo el país Y pulmón incesante De la ciudad De Aguascalientes Así es el jardín De San Marcos Uno de los atractivos Más naturales De todo el estado Donde los momentos Permanecen intactos Ante el paso del tiempo Conózole a profundidad Y déjate abrazar Por este gran palacio verde La Feria Nacional De San Marcos Es un evento anual El cual se lleva a cabo Entre los meses De abril y mayo En la ciudad De Aguascalientes Es una de las más importantes Y una de las fiestas Más antiguas Del país Bueno pues aquí Ya casi estoy Terminando el cuadro La Feria Nacional De San Marcos Tiene zonas Especialmente adaptadas Para cada una De las actividades Que se realizan En esta zona Con más de 90 hectáreas De perímetro ferial Cuando piensas en el jardín De San Marcos Seguro se te viene a la mente Ir a alimentar a las ardillas O ir a sentarte A las bancas Con las estatuas de bronce Sin embargo Detrás del jardín Hay mucha historia interesante Por muchos años Existió la tradición De que los jueves Las mujeres fueran Por la tarde A pasear al jardín Dando vueltas Hacia la derecha Por la parte interior Y los hombres Con un ramo de flores Dieran vuelta Al lado contrario Para que de esta manera Pudieran ver A todos Las mujeres Y hombres Y si a alguno De ellos Les llamaba la atención Una mujer Se le daba un ramo De flores Y se iban a sentar A platicar A las bancas Del jardín Esta tradición Empezó Desde la época Del porfiriato Hasta 1960 Espero les haya agradado Este pequeño paseo Con este cuadro Por algunos paisajes En Calvillo Y por San Marcos Aguascalientes Lo firmamos Y terminado Y nos vemos en el próximo muchas gracias y nos vemos si Dios quiere en el próximo episodio y nos vemos en el próximo episodio nos vemos en el próximo episodio nos vemos en el próximo episodio